Este lateral, más corto, ¿sí? Voltea un poquito el cuerpo. Preparamos, lo vamos a hacer más rápido. Ahora. Corto y rápido. Un, dos, tres, un, dos, tres. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Avanzamos. Regresamos. Con cuidado, venga. Échale. Aguántale. ¡Woohoo! Sí. Hay que calentar bien. Una más. Tranquilamente, samba. Cambio pierna. Tres, dos, abre y cierra. Respira. Controla un poquito ahí. Cambio de ritmo. Derecha atrás, izquierda al frente. Derecha atrás, izquierda al frente. Básico de salsa. Básico de salsa. Ahí lo tienes. Atrás y al frente. Última. Aquí nos vamos. Bien. Los pasitos de cada lado. Puedes darle un poco de cadencia a tus brazos, hombros, torso. Qué fácil, ¿no? Qué fácil, ¿no? Esto mismo, en diagonal al frente. Diagonal atrás. Aprovechando el espacio que nos dispongamos. Diagonal atrás, al frente y atrás. Venga. Diagonal al frente y diagonal atrás. Otra vez, otra vez. Regresa. Una vez más. Venga, venga. Diagonales. ¿Te acuerdas? Básico. Atrás, al frente. El anterior. No importa qué tan amplio lo hagas, pero que tú lo sientas. ¿Sí? Y que puedas darle un poquito de cadencia al resto del cuerpo. Un adorno. Cuando vayas atrás, brazos arriba. Venga, adorno. 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 Otro adorno al frente, mira. Qué fácil. ¡Ay! Última. Aquí en línea, en línea, vamos. Nada más. Puedes agregar un poquito de cintura y cadera, si así te parece bien. Y si no, pues no. Como tú gustes. Diagonales, vente. Regresa. Diagonales. Regresa. Ahí en tu lugar, lateral. Nada más lateral, nada más. Este mismo lateral tiene una o varias variantes. La que vamos a hacer es con cruce. Es casi el mismo lateral. Lateral. ¿Sí? Si por algo se te va, vuelve a la base. ¿Sí? Y de ahí de la base va nuestra variante. Opción. Baja un poquito. Baja un poquito. Échale. ¡Yeah! Con sabor. Así. Este mismo paso tiene más variantes. Como por ejemplo girar. Intentamos para allá. Pero sigue haciendo el paso. Para acá. Una y una. Otra vez. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Última. Última. Y... Atrás básico. Muy bien. Muy bien, equipo. Sube un poquito la velocidad. Talón, talón. Un poco de muelleo. Con disposición a subirle el impacto. Mira. Brincadito. Si alguien no debe o no quiere brincar, hace lo mismo. Pero sin brincar. Los demás venle, venle. ¡Venle! ¡Hola! ¡Hit! Ve que fácil. Lado y lado. Cada quien le da la intensidad que guste. Ejemplo. Levantando más los pies o más suave. Dos pasos. Dos. 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 ¡Ea! Puede ser levantando un poquito más o suave. Insértalo. Uno y uno. Dos pasos. Uno y uno. Dos pasos. Uno y uno. Dos pasos. Última. Uno y uno. ¿Te acuerdas? Talón, talón o patadita. ¡Sí! ¡Uh! Disfrútalo. Aquí puedes avanzar y regresar con cuidado. Otra vez, otra vez. Regresa. Una vez más. Venga, venga, venga. Es momento cardio. Trabajo. Lados. Y ahí. Muévete, muévete y respira. ¡Uh! Continuamos. Separa tus pies. Baja. Mantén fuertes tus piernas. Firmes. También la parte media. Derecha, izquierda. Un pequeño movimiento atrás. Puedes agregar brazos y hombros. Si tú quieres. Con pausita. Marcado. Adentro, mira. Eso es. Adentro y dos pasos. Adentro y dos pasos. Adentro y dos pasos. Venga. Este es el segundo movimiento. No se te olvide. Desplaza. Con tu ex. Última de cada lado. El anterior, ¿te acuerdas? Sigue igual. Es esto nada más. Natural, natural. Prepara. Desplaza y adentro. Desplaza y adentro. Bien. ¡Bien! Dos más. Uno más. Siguiente. Solo tu pie derecho, mira. Cambiamos izquierdo. Estos cuatro dando vuelta. Cuatro, tres, dos. El otro pie. El otro pie. Cuatro, tres, dos. El primero. Ya te acordaste. Segundo. Desplaza. Adentro. Adentro. Pie derecho en tu lugar. Siente el ritmo. Izquierdo. Otra vez, pero girando. Venga, derecha. Izquierda. Primero. Primero. Puedes exagerar un poquito más. Échale. Desplaza. Segundo. Quedo derecho, derecho. Izquierdo. Da la vuelta. Baja y sube. Izquierdo. El primero. Y se acabó. Ok. Sube el ritmo. Marcha, por favor. ¿Te acuerdas de la batucada lateral que hicimos en la segunda pieza? Aquí va. Derecha izquierda. Cortito. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres. Como vayas saliendo, balanceate. Avanza. Regresa. Un poquito avanza. Avanza. ¡Veá! Y... ¡Woohoo! Paso samba derecho. ¡Veá! 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 Izquierdo. Muy bien. Solo separa los pies uno y uno. ¡Veá! Fíjate aquí. Horizontal. Vertical Samba derecha, venga Suave Izquierda Este paso de repente da dificultad Es como si trotaras Pero un pie va y viene Derecha, venga Izquierda Sí Finalmente Balanceo Y Aguántala, aguántala Últimas dos veces Una Queda Y exhala Síguete moviendo Continuamos Cambio de actitud Cambio de ritmo Derecha, izquierda Balanceate No dejes de moverte Sí, claro Manos aquí al frente Suelta los hombros Disponemos A mover doble y doble Venga Un, dos, tres Un, dos, tres Un poquito más Haciendo este paso En tu lugar Gira Poco a poquito Poco a poquito Al llegar Regresa Regresa El sentido Del giro Quedo aquí Mira Suelta Haremos este Uno, uno, doble Mira Uno, uno, doble Uno, uno, doble Brazos Y avanza Regresa Otra vez Avanza Avanza Échale Y regresa El primero Ahí en tu lugar Gira Poco a poco Hay que regresar El uno, uno, doble De regreso también Una más Eso Quedo trotando Brazo arriba El otro Primero Gírale Regresa Y señor Los pies Uno y uno Regresa Otra vez Regresa Trota Otra vez Sombrerito Muévete ahí Muévete ahí Desplaza Gira final Muy bien Muy bien Fuera sombrero Bien equipo Continuamos Ok Suelta brazos Aguántalo Sí El pie derecho Medio pasito Al frente Y avanza Trota de regreso Izquierdo Medio pasito Al frente Y avanza Trota de regreso Derecha Ahí está Lado y lado Suave Y vamos a hacerlo Todo otra vez Preparen ¿Te acuerdas? Ahí va Ahí va Tu pie derecho Trota de regreso Tu pie izquierdo Rota Rota Aquí quedo Quedo Primero Ok equipo Cambio de actitud Separa los pies Baja Cuida las rodillas Todo el peso Sobre tus talones Sigue balanceando Dos para allá Dos para acá Puedes incorporar la cadera Eso Una 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 Aguántala Aguántala Échale un poquito más Sí Momento lento Derecha Momento izquierda La que sigue más abajo Más abierto Y más cadera Haz trabajar esas piernas y glúteos Abrimos Giramos Abrimos Giramos Lúzcanse Otra vez Abrimos Gira Izquierda Primero Gira Empezamos El de dos y dos Fácil Nada más Yeah Yeah Dale mami Dale Uno Uno Doble Hey Dale mami Dale papi Aguántala 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 dos, izquierda, derecha, cuatro, tres, dos, abre, te acuerdas del primero, aquí va el primero, uno, uno, doble, lento, y regresa, abre y cierra, tranquilamente, eso es, ahorita es momento de recuperación, para que los que nos siguen en la transmisión en línea, vayan enfriando, y dispongan ya de su tiempo, mientras nosotros nos recuperamos para continuar, hombros atrás, círculo, momento de alivio, círculos al frente, eso es, un poquito, descanso para el cuello, muy bien, descanso para el torso, la columna, hace rotación, descansa rodillas, flexionando, talón, talón, ya con más calma, tu talón derecho, lo dejas apoyado al piso, ahí, mientras tus manos en la izquierda, espalda planita, que se estire la zona posterior, cambio, muy bien, espalda, espalda redondita, sube, bien estirados, y baja por atrás, con cuidado, una vez más, sube, y baja para atrás, bien, despacio mueve, aquí llegamos al final de nuestra sesión de hoy, gracias, mi nombre es Gerardo Hernández, desde Iteso, hasta la próxima, chicas, ustedes rehidrátense para continuar. Gracias.